Juan Alberto Vitar, director del Instituto Departamental de Salud, comentó los resultados positivos que obtuvo la campaña de vacunación realizada este fin de semana. Fueron unos resultados verdaderamente esperados, logramos vacunar más de 5.324 niños en la Jornada de Salud de las Américas solamente el día sábado, pero teníamos 26.000 vacunados colombianos y 4.000 venezolanos del primero al 20 y esta semana estamos aún vacunando en la semana de vacunación de las Américas, o sea, vamos a llegar casi a 45.000 dosis de vacunas en esta jornada. Bueno, doctor, aparte de la Jornada de la América, se viene llevando una campaña con antirrábica vacunando caninos y felinos, ¿cómo avanza también esa campaña? Además de las cirugías que se están haciendo en zoonosis. Ahí en Villarosario estamos con la unidad canina desde el día martes, del martes a miércoles se lograron hacer 19 esterilizaciones de gatos y casi 17 de perros. Adicionalmente se está haciendo vacunación a todas las mascotas que llegan y algunas consultas veterinarias para ayudar obviamente a la comunidad en esta situación. Disminuir la sobrepoblación de animal, disminuir los ataques de perros, teniendo en cuenta que cuando ellos no se han esterilizado, son más agresivos, hemos logrado disminuir y vamos a seguir trabajando. El señor alcalde se comprometió a hacer un aporte para ayudar a la unidad canina y adicionalmente poderla llevar otra semana completa al municipio de Villarosario y hacer esta gestión. Comunícate con nosotros a través del 315-8386-118. Ya regresamos con más información.